Quiero compartirles el robo de Quilichao, mire, aquí es donde lo estapan a uno, mire, está botando solo aire, la cisterna del baño, está botando solo aire, nada de agua, mire, nada de agua, ya les sigo compartiendo el video para que mire. Mire el contador, vea, a mil, vea, mire el contador a mil, vea, a mil está el contador, mire, y está entrando solo aire, solo aire a la cisterna del baño, ¿cómo hace uno para dejar de que le entre aire? No puede, y mire el contador a mil, vea, mire, vea, yo creo que esto es injusto, yo creo que esto, esto le digo la verdad, no saben cómo robarlo a uno, Puro aire, mire, puro aire, vea, yo creo que esto no es justo, de que suceda, mire todo el tiempo que llevo y mire, vea, mire cómo corre eso, vea, a mil, va a mil, va a mil, el contador va a mil, y está entrando y no aire nomás, y lo verdadero es que todo esto se lo cobran a uno, como si fuera que todo el día hubiera habido agua, ni una gota de agua desde ayer, mire la hora que es, desde ayer ni una gota de agua, y mire el contador a mil, vea, Gracias por ver el video